Yo me creía que yo era G.I. Joe. ¿Te acuerdas de G.I. Joe? Voy a decir Superman porque bueno, Superman es demasiado. Pero era una época de niños, era una época de diversión. Yo me reía muchísimo a mí. A veces hasta las niñas me asustaban cuando había mucha conglomeración de muchachas porque ellas, por que al tratar de agarrarte, pues las uñas taruñaban, porque arrancaban la ropa, cosa que pasó muchas veces. ¿Me entiendes? Pero, ay, es que... La niñez de los, por lo menos, la parte que yo viví en menudo fue extremadamente divertida. Estuvimos viajando toda Latinoamérica, nos parábamos en conciertos y eran miles de personas quienes nos aclamaban, nos aplaudían, nos gritaban. Usted sentía Superman. Después cuando creces ya te das cuenta que tú no eres nada de Superman. Pero bueno, esa es parte del crecimiento. Pero fue una etapa muy bonita, ¿no? En tu vida, inolvidable. Me imagino que te marcó. Mira, a mí, soy bien honesto, perdona que te interrumpa, pero hablando de Perú, deja de decir que yo todavía recuerdo, como ahora, el momento en que yo visité Machu Picchu. O sea, hay ciertas cosas que me marcaron muchísimo y Machu Picchu fue una de ellas. O sea, fue algo que para mí, hasta el sol de hoy, además, yo se lo cuento a la gente y la gente a mí no me cree. Porque estamos hablando de hace cuarenta y pico de años, o sea, todavía las excavaciones no habían continuado. Tú sabes que eso han hecho muchas, han seguido sacando cosas y cosas a cosas. Yo veo, yo, ven fotos mías y eso lo pueden comparar. Busca las fotos donde yo estoy parado, que existen por ahí muchísimas a niveles de publicidad. Este, que yo estoy parado y se ve todo lo que es Machu Picchu. Y tú miras a Machu Picchu ahora y Machu Picchu es otra cosa. Es mucho más grande, es mucho más emocionante, es más, hay cosas, yo vi solamente la superficie. Mira, nosotros comenzamos esta gira hace aproximadamente dos años y pico, cuando empezó la pandemia, que desafortunadamente tuvimos que parar todo, ¿no? Hace aproximadamente seis, siete meses retomamos todo, ¿no? Y empezamos a hacer ciertos conciertos, por ejemplo, en diciembre tuvimos, bueno, cuando digo seis, siete meses, creo que estoy un poquito perdido en el tiempo, ¿no? Bueno, creo que eso es un poquito más, estamos a diez y eso fue en diciembre. Siempre tuvimos la oportunidad de hacer unos shows que teníamos programados de dos años antes. Y por ahí seguimos, después estuvimos en Venezuela, ahora vamos para Perú, regresamos aquí a Miami, tenemos un concierto el 12 de noviembre, después de eso nos vamos el 24, 25 y 26 a Colombia, y ahí descansamos para el año que viene ya retomar otra vez. Y cuanto a lo que es el sujetamiento, ¿qué artista no le gusta estar? En el escenario, ¿me entiendes? Pero como persona, nosotros ya estamos, digo, por ejemplo, en mi caso yo hablo de Johnny Lozada, Johnny Lozada tiene en estos momentos 54 años, va a cumplir 55 años. Ya está llegando un momento en donde cantar, bailar, más bien no tanto cantar, bailar fuego, bailar claridad, chicle de amor, llega un momento que las rodillas duelen. Entonces, sí, a mí me encanta hacer lo que estoy haciendo, o sea, yo creo que por eso es que nosotros todavía a esta edad, aparte que la gente, la gente nos quiere, nos quiere seguir viendo, entonces eso es un factor muy importante. Si la gente a nosotros no nos quisiera ver otra vez, pues los promotores ni nos contratarían, y afortunadamente a nosotros todavía nos siguen contratando, porque recuerda que nosotros representamos una época, el que vivió los 80, el que tuvo la oportunidad de tener su niñez con nosotros, que era una niñez totalmente distinta, se disfrutó todas las canciones, y como se dice, las canciones son el álbum de tu vida, y te llevan a muchos momentos bien tristes, a muchos inventos, ¿me entiendes? Pero eso es la música del grupo menudo, te llevan momentos emocionantes donde tú no tenías que pagar renta, agua, luz, nada de eso, ¿me entiendes? A mí me gusta viajar, mira, vuelvo y te repito, el día que la gente lo quiera hacer más cosas, de oír más canciones de suerte a mi mototour o de nosotros, pues ese día entonces ya uno dejado, simplemente el día que las rodillas ya no aguanten más, pero por ahora yo seguiré divirtiéndome con mis compañeros hasta que pueda, y seguiré haciendo lo que hago, o sea, yo sigo haciendo animaciones, sigo haciendo cositas, sigo haciendo mis loqueras en las redes sociales, síganme por ahí en arroba Johnny Lozada, para que se rían, en Instagram y en Facebook. ¡Gracias!